Las recientes declaraciones de Carmen Barbieri, 63, sobre la relación entre su hijo Federico Val, 29, y Barbie Vélez, 24, sorprendieron a todos y provocaron una significativa reacción de la hija de Nazarena, 44, es que, la semana pasada, la actriz y figura de Nuevamente Juntos brindó desde Mar del Plata un móvil para Hay que ver, el 9, a las 17,15, que terminó de la peor manera cuando se cruzó con Fernanda Iglesias, 51, mirá también Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Todo comenzó cuando la periodista dijo que no le gustaría que su hija, venga con moretones, en clara referencia a las marcas que Barbarita presentaba en sus brazos cuando denunció a Federico ante la justicia. En ese momento, Carmen respondió, escúchame a vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y una persona te la salve, no sabes la situación, no tenés ni idea del porqué del agarre del brazo entonces cambiemos de tema porque esto es grave, el agarre fue por muchas cosas. Federico, en el escenario con sus padres. Instagram, en las últimas horas, Barbie fue consultada al respecto y sus palabras dejaron en claro que por lo menos el actual relato de su ex suegra no coincide con el del pasado, escuchaste las declaraciones de Carmen de los últimos días diciendo que Nazarena le arruinó la vida a varias personas. Comenzó preguntándole Pablo Costas, el cronista de Implacables, el 9, sábados y domingos a las 20, a Bárbara, mira también la joven solo se limitó a decir, bueno, pero cuando a continuación le preguntaron sobre los dichos de Carmen sobre sus moretones, reaccionó. Barbie Vélez, Instagram, tengo una duda, creo que habían dicho que era porque yo había querido incendiar la casa. Ahora es porque me había querido suicidar, no sé cuáles. Está bien, respondió con ironía la ex novia de Fedeval. Y si yo, se ve que como salieron las pericias, que era mentira lo del incendio, hay que ir por otro lado pero está bien. Son cosas bastante pisadas pero ya está yo no digo nada, para mí es un tema terminado y no lo habló aunque muchas veces peco de tonta en callarme la boca. Se están contradiciendo, mira también cabe destacar que en 2016, en pleno escándalo por la separación y las denuncias cruzadas entre Federico y Bárbara, Carmen aseguró en la mesa de Mirta Legramp, mientras Fede dormía, Barbie le... Prende a fuego la barba, pero los hombres no denuncian estos hechos porque algunos se creen machos, pero el fío maltratado verbal y fisicamente por ella, no hay que olvidarse de que también existen él. ¡Suscríbete al canal!